Neo Genesis Evangelion, o Evangelion para los amigos, está posicionado como un anime de culto, ya sea por los temas profundos que toca, como también por la importancia que le da la comunidad hasta hoy en día. Y aunque no se encuentre en su momento de mayor auge como lo fue hace un par de meses, con su reestreno en Netflix, nunca está de más hablar de este. En esta oportunidad, les voy a hablar de aquellos momentos, en que más de uno se quedó confundido y hasta desorientado, llegando a punto de preguntarse a sí mismo si lo que está viendo realmente está pasando, si es real. Y es que si bien, la serie trata de una variedad de relaciones difíciles, conflictos teológicos, personalidades trastornadas y por supuesto mucha acción y sangre, también es el propio anime que ha despertado ciertas preguntas en nosotros. De no ser así, no seguiríamos viendo videos de análisis y de esa índole, porque a qué nos referimos cuando decimos que entendimos Evangelion, porque es subjetivo como todo en la vida. Así que en este video, te voy a hablar de aquellos momentos, que más que complejos, son algo inentendibles y hasta bizarros. Así que bien, empiezo. El pingüino Pempen de Evangelion es protagonista de escenas absurdas. Su existencia misma ya es incoherente, sin embargo, su toque de humor en el anime es un alivio dramático, que caracterizó al anime e hizo de Pempen un personaje entrañable, tanto como fatiga en casados con hijos. Además, se trata de un pingüino que puede sobrevivir en climas cálidos, producto de las investigaciones del padre de Misato, de ahí al cariño que le tiene. Acá les muestro algunos momentos de Pempen. Esta escena más que absurda es meramente relleno. Esto pasa cuando en NERV requieren que los ebas de Shinji y Asuka se sincronizan para poder derrotar al ángel. Ambos se someten a un entrenamiento bastante estricto, pero más que nada absurdo. Comer a la misma velocidad, lavarse los dientes y sí, bailar también. Aunque bailar sería la más lógica, por cuestión de coreografía, seguir un tempo y así. Pero cuando uno empieza a justificar, es que algo no está yendo del todo bien. En uno de esos viajes mentales de autoexploración y preguntas existenciales de Shinji cuando NERV se lo bueno la absorbe debido a un nivel de sincronización total, hay una escena en que se le aparece Misato, Asuka y Rei desnudas. ¿Quiénes le dicen? Los paradigmas históricos de Evangelion aseguran que esto tiene una relación con el deseo sexual de Shinji y su complejo de hipo, pero si viste esto durante tu infancia o pre-adolescencia, sumándole poca psicología encima, ver a Misato diciendo esto, resulta un poco desconcertante. Y solo querés que eso termine, porque hasta uno lo pone algo incómodo. O por ahí solo soy yo. Bueno, es sabido que Shinji se la pasa hasta explorándose en cuestiones existenciales y demás, haciéndose preguntas como ¿Quién soy? ¿Por qué yo? Etcétera. Sin embargo, en esta escena de la película va por Asuka o Asuka para que pilotele Eva. Y es que parece que no se da cuenta de su estado de salud o no sé qué le pasa. Entonces, la empieza a sacudir y en el momento en que la destapa, su pecho queda cubierto. Y bueno, ya saben lo que pasa. Si están comiendo viendo esto, sobre escupieron lo que están masticando porque la escena más fuera de lugar era completamente necesaria. Si tuviéramos que delimitar una escena en particular de lo que corresponde al final del anime, sería muy difícil sacarlo de contexto, ya que durante los 26 minutos que dura cada uno, uno se queda más desorientado que la mierda. Sabemos que de Neogenesis Evangelion su verdadero final existe en The End of Evangelion, valga la redundancia. A pesar de eso, a estos últimos capítulos se los puede entender como lo que sucede internamente en cada uno de los personajes, mientras que en el exterior pasa lo que vimos en la película. Y ya saben de lo que habla el desparramo de sangre, lo del LCL y todo lo demás. Tiempo después se supo que cuando estaban a punto de culminar el proyecto del anime, le dijeron a Hideaki Anno, che, no tenemos un peso más para el anime, así que terminala. Por lo cual esos dos capítulos surgen casi de la nada y nos dejan la sensación de que algo no estaría andando del todo bien. El significado de ambos episodios, si se los toma como anechados a Aden, es un poco más fácil y sencillo de entender. Y de esta forma uno aprecia más su calidad y le da más mérito a la profundidad que tienen estos. Sin embargo, si venís viendo la serie con desconocimiento de su película, en este caso estos capítulos, no te parecerían solo absurdos, sino que hasta esquizofrénicos. Después de tantas preguntas retóricas y varios cuestionamientos y planteamientos personales, uno se empieza a preguntar ¿y los ángeles? ¿y las peleas? Y sí, quedas así. Pero bueno, tenemos a Shinji haciendo un trabajo perfecto, analizando sus temores, su discurso, etc. Después, lo vemos en el colegio con Asuka y Rei y nos preguntamos ¿acaso Shinji será como Oliver Atom en Supercampeones? Donde todo era un sueño producto de un coma y Shinji aparece sin piernas y en la siguiente escena lo levantan y lo aplauden. Yo también quiero que me aplaudan, porque soñar soñamos todos. De igual forma, entendemos que Higaki Anno no tiene intenciones de un final tan diferente y prematuro. Además, pide disculpas públicamente y Gainats. Bueno, digamos que se redimieron en años posteriores, por suerte. Espero que el video te haya gustado. Si es así, te invito a que te suscribas. Con eso ya me basta para darme cuenta que quieren un próximo video de este tipo. Así que ahí se las dejo. Y si por alguna razón me quieren seguir en mi Instagram personal, se los dejo por acá. Subo fotos interesantes y no tengo nada más para decir. Yo soy Fran y nos vemos en un próximo video. Fly me to the moon and let me play among the stars Oh, let me see what spring is like on Jupiter and Mars Fly me to the moon and let me play among the stars Oh, let me see what spring is like on Jupiter and Mars Oh, let me see